Y la idea que vamos a manejar hoy, esta charla hace un poquito, he puesto otras charlas que he preparado para doctores, la última vez que hablé de esto en español fue en el simposión español para la sociedad americana de epilepsia, así que este es un tema que me gusta revisar y hablar y que debemos hablar más, ¿verdad? El movimiento alrededor de muerte súbita en epilepsia o SUDEP es de que no sea un secreto, de que hablemos de eso, de que los doctores le hablen a sus pacientes de los riesgos reales que tiene y no sea como el último recurso o que los pacientes se enteren cuando ya es muy tarde. Vamos a revisar los factores de riesgo, o sea, cuáles son las situaciones en las cuales los pacientes tienen más riesgo de morir inesperadamente en epilepsia. Vamos a hablar de cómo es la mejor forma de discutir, hablar de muerte súbita en epilepsia con su médico y esta presentación también fue para el médico, cómo hablar con su paciente. Y lo que les propongo es que aprendamos cómo el conocimiento sobre la muerte súbita en epilepsia puede mejorar el tratamiento y la relación del médico con su paciente y del paciente con su médico. La primera, vamos a empezar con una definición. La muerte súbita en epilepsia o SUDEP por sus siglas en inglés, se trata de la muerte súbita de un paciente con epilepsia que puede o no ser presenciada, que puede o no estar precedida por un ataque de epilepsia, aunque en algunos casos sabemos que puede pasar, que el riesgo de tener una crisis generalizada cercana aumenta el riesgo. Esa muerte no debe ser consecuencia de otra razón que le ocasiona la muerte, como el trauma, el ahogamiento o el estado epiléptico o estatus epiléptico. Y cuando se hace autopsia en estos pacientes, la autopsia no revela una causa clara de la muerte. Cuando el paciente tiene autopsia y prueba de toxicología para ver que no haya habido una sobredosis de un medicamento o de una intoxicación, entonces se dice definitivamente esto fue muerte súbita en epilepsia. Cuando el paciente tiene epilepsia y no hay otra causa, la causa de muerte es muerte súbita en epilepsia. Sin embargo, no en muchos pacientes hacemos autopsia y eso no está como si éramos que más pacientes pudieran tener autopsia para aprender más. Es muy difícil tratar de prevenir una enfermedad que no conocemos completamente. Así que entre más información tenemos de cómo pasa esto, que es devastador para la familia de nuestros pacientes, entre más información tengamos más podemos aprender al futuro. Y yo les voy a contar el trabajo que muchos grupos están haciendo para aprender más y disminuir los riesgos. Decimos que la muerte súbita por epilepsia ocurre, es probable, si no hay autopsia, pero las condiciones de la muerte son sugestivas de muerte súbita en epilepsia. Es posible si hay una causa alternativa de muerte. Por ejemplo, si el paciente tuvo una paciente que después de su fallecimiento, siempre me acuerdo de recordarle a mis pacientes de no meterse en la tina, porque ella estaba bien controlada y la encontraron ahogada en su tina, ¿verdad? No tuvo autopsia, entonces no sé que si se murió ahogada después de una crisis o si se murió y justo en ese momento, ¿verdad? Esa posiblemente la pusieron como ahogamiento. Sin embargo, digamos que si la persona tiene otra enfermedad severa, de pronto no es claro. Sin embargo, es importante siempre preguntarlo así. Estas son las preguntas que me hacen mis pacientes cuando hablo de muerte súbita en epilepsia de su edad. Cuando les digo que tienen epilepsia, me dicen, ¿y de esto qué? ¿Me puedo morir o no? Lo segundo, cuando hablamos de muerte súbita, me dicen, ¿y esto me puede pasar a mí? Que viene más bien como a, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? La tercera es, ¿qué puedo hacer para disminuir el riesgo? ¿Qué puedo hacer para disminuir el riesgo de que mi hijo, mi primo, mi hermana, mi esposo no vaya a morirse de esta condición? Y tristemente, cuando siempre que he presentado estudios o artículos o en conferencias y algún familiar viene y me dice, doctora, nadie me lo dijo. ¿Por qué nadie me dijo que esto podía pasar? Y esa es mi militancia en esto, no solamente que tratemos de disminuir el riesgo de todos los pacientes, que conozcamos más de lo que es y hablemos abiertamente, pero que todos los pacientes lo sepan. Nadie puede no saber que la consecuencia puede ser la muerte, porque cuando decimos, ya es muy tarde, ¿verdad? Dice, pero si hubiera sabido, me hubiera tomado la medicina todo el tiempo. Si hubiera sabido, no hubiera esperado tanto por la cirugía. Si hubiera sabido, ¿verdad? Y eso lo hubiera pasado, es otra, digamos que la vida es la vida que es, ¿verdad? Yo no sé si lo hubiera sido diferente, pero sí es mi responsabilidad que mi paciente sepa todos los riesgos y que sepa todos los beneficios. Así que vamos a guiar la charla por estas preguntas y vamos a tener ojalá tiempo después de la charla para contestar sus preguntas también. A la pregunta de me puedo morir de esto, la muerte después de un ataque es muy rara, ¿verdad? No es que, digamos, que todos los pacientes tengan que estar aterrorizados de todos los ataques. Ustedes han visto muchos ataques, seguramente pequeños, medianos, grandes, y aunque es muy duro verlos, yo le digo a mis pacientes, los minutos de la epilepsia hay que contarlos con el reloj porque son los minutos más largos que una persona puede vivir. Y algunas crisis son muy severas, ¿verdad? Pero la muerte súbita en epilepsia pasa más o menos en uno por mil al año. Entonces es una ocurrencia poco frecuente, pero en pacientes que empiezan a tener epilepsia muy temprana, que la llevan por mucho tiempo y sobre todo que sigue sin controlarse por mucho tiempo, pues así el riesgo sea uno por mil por año, los años se van acumulando y entre más tiempo esté, sobre todo si la epilepsia sigue sin control, pues es significativo. Y este es un desenlace desastroso, así que todo lo que podamos hacer para prevenirlo vale la pena. Vamos a hablar de los factores de riesgo que viene a la pregunta de ¿me puede pasar a mí? Y vamos a hablar de qué podemos hacer para disminuir el riesgo y de cómo hacer para aumentar la conciencia, ¿verdad? Que los pacientes sepan que los doctores lo hablen con sus pacientes. Esos son los factores de riesgo. Ven ahí una tabla que yo no la veo toda porque... Una tabla de diferentes estudios. Estos son los factores de riesgo que esos estudios encontraron que fueran relacionados con la muerte súbita en epilepsia. Los que se encuentran más frecuente es el género masculino, tiende a tener un poquito mayor de riesgo que el género femenino. Si la epilepsia empieza temprano, menos de 16 años, si lleva mucho tiempo con epilepsia, más de 15 años, si tiene crisis tónico-clónicas o motoras generalizadas, si tiene uno o dos crisis al año, el riesgo es más o menos cinco veces mayor que la población general y si tiene más puede ser hasta 15 veces mayor. Así que entre más crisis generalizadas tenga más riesgo hay de que una de esas crisis vaya a resultar eventualmente en una crisis en la que la paciente no se pueda despertar. Y aquí ven los diferentes estudios solo que han encontrado. Entonces un estudio en Inglaterra dijo que si había más crisis, si las crisis eran generalizadas, si tiene más número de medicamentos antiepilépticos, si no se trata o no se toma los medicamentos. Y aquí vemos los riesgos combinados de cada uno de esos estudios. Definitivamente los pacientes que no tienen su epilepsia controlada y todos los marcadores de eso. Por ejemplo, si alguien tiene una epilepsia más severa, va a tener más crisis generalizadas, va a tomar más medicina, va a llevar mucho más tiempo con epilepsia. Todos esos son marcadores de enfermedad severa o de enfermedad activa. Los pacientes que tienen enfermedad más severa o enfermedad más activa y que tienen crisis generalizadas, más aún si las crisis son en la noche o durante el sueño, tienen más riesgos. Eso nos da una oportunidad y es que hay que tratar de hacer todo lo que podamos para controlar las crisis, todas las crisis. No es que, ah, pero es que solo le dan dormido y se despierta bien. Bueno, un hombre joven que solo le dan dormido. Cuando me cuenta eso en la consulta, yo aseguro que él sepa qué riesgos está tomando, ¿verdad? Si no dice, ah, solo me dan dormido, me levanto cansado y sigo mi día, se me olvida tomarme la medicina. Esas son razones muy poderosas, mortales, de vida o muerte, por las cuales hacer todo lo que podamos para controlar la enfermedad de nuestros pacientes. Otras condiciones que aumentan el riesgo incluyen la discapacidad intelectual. Los pacientes que tienen no solo enfermedad más severa, sino discapacidad intelectual. Lesiones en el cerebro asociadas a la epilepsia, crisis durante el sueño y personas que no están atendidas necesariamente cuando tienen una crisis. Así que, aunque tratamos de decir a nuestros pacientes siempre que ayudarles a que sean independientes, hay un beneficio en atender a los pacientes cuando tienen una crisis. Por eso, estamos tratando de generar más atención para que haya tecnología que pueda alertar a otros o al paciente mismo cuando tiene una crisis, para que alguien pueda venir a ayudar. Este riesgo fue validado aún en unidades de monitoreo en epilepsia, en un estudio muy grande, que no sé si lo incluye aquí en estas diapositivas, un estudio que se llama el estudio de Mortemus, que invitó a muchos países a mandar los registros de video y electroencefalografía de todos los pacientes que habían tenido eventos que se llaman casi muerte súbita o de muerte súbita en epilepsia, SUDEP o NEAR-SUDEP. Y estudiaron cuáles son los factores de riesgo y encontraron que cuando en el hospital, después de un ataque, estamos ahí, le damos la vuelta, lo estimulamos, lo ayudamos a despertar, es protector para no morir. Los pacientes que resultaron en muerte durante un tiempo que estaba observado, fueron más los pacientes que tuvieron el ataque y no había el mecanismo para que alguien los viniera a encontrar, a ayudar, a estimular, a despertar, así que tener a alguien. Y ahora les muestro un poquito más de evidencia en este sentido. Hay algo de lo que hacemos cuando atendemos a alguien después de una crisis que es protector. Este es un estudio muy reciente publicado en Neurología, en la revista Neurology del 2020, en el cual demostró que tener crisis generalizadas motoras, crisis convulsiones motoras en la noche, es aumentar el riesgo y vivir solo aumenta el riesgo. Entonces aquí ven un cuadrito de estas columnas, ¿verdad? Si el paciente no tiene crisis generalizadas y no vive solo el riesgo de morir por muertes súbitas, es bajito, si no tiene crisis generalizadas y no comparte la habitación con alguien, el riesgo es bajito. Si comparte la habitación con alguien, el riesgo es mucho menor. Si tiene crisis generalizadas, pero comparte la habitación, el riesgo igual es un poquito más alto, pero muchísimo menos que si el paciente tiene crisis generalizadas en el sueño y no comparte la habitación, está solo y nadie lo atiende durante la tarde. Dormir solo, vivir solo, no tener a alguien que le pueda ayudar en el caso de una crisis y tener crisis generalizadas aumentó el riesgo 67 veces. Eso es un hallazgo enorme que apoya la intención de muchas fundaciones y muchas iniciativas para alertar a otros. Puede que la mamá esté durmiendo en el cuarto del lado, o la tía o la hermana, ¿verdad? Para que estén atentos a ayudar o a asistir o a despertar a una persona después de que tiene una crisis generalizada. Esta es una información muy valiosa, no solo para nosotros, los médicos, para las familias. Yo creo más que nada y para los pacientes con epilepsia. La mejor estrategia para disminuir los ataques, para disminuir el riesgo de la muerte súbita en epilepsia es controlar todos los ataques, controlar todas las crisis, educar a los pacientes y a sus familias respecto a que no está bien, pero le dan solamente cada... No, entre mejor control allá de las crisis, menos riesgo de muerte súbita. Supervisión y compañía durante el sueño, atender o estimular a los pacientes durante y después de las crisis y también prevenir la asfixia mecánica. Ese es un problema cuando tenemos crisis en el sueño. El paciente tiene un ataque y su cerebro, como ustedes lo han visto, queda... no puede contestar, ¿verdad? No puede reaccionar, así nosotros le hablemos, ¿verdad? Entonces, si se quedó boca abajo contra el colchón, él no va a responder a la falta de oxígeno o al aumento de dióxido de carbono en sus pulmones y puede eventualmente dejar de respirar. Hemos visto pacientes que también vemos que hay una alta incidencia de la posición boca abajo en pacientes que son encontrados después de una crisis que no sobreviven. Así que yo ahora, por ejemplo, en la unidad de monitoreo de epilepsia en la que trabajo, hacemos que todos los pacientes estén boca arriba, casi que como lo que hemos aprendido con los bebés en la cuna, ¿verdad? Para prevenir muerte súbita en los bebés, en los infantes, que hay que estar en la espalda, en la espalda y dormir boca arriba, nunca boca abajo, sobre todo si se tienen ataques en la noche o durante el suelo. Pensamos que eso aumenta el riesgo de que alguien no pueda defenderse y pueda dejar de respirar por estar sofocado o asfixiado y no pueda corregir la postura. Otras alternativas de controlar los ataques también son muy valiosas. Por ejemplo, aquí ven, esta es una curva que muestra la mortalidad respecto al tiempo, ¿verdad? Los pacientes que tuvieron, y es una curva acumulativa de sobrevida. Dice que los pacientes que fueron considerados para cirugía, pero no se consideraron que eran candidatos a cirugía, sobrevivieron con los años menos que los pacientes que tuvieron cirugía de epilepsia y posiblemente están mejores controlados, ¿verdad? No le dice exactamente ahí cuáles están controlados, pero pensamos que los pacientes que van a cirugía tienen mejores chances de controlar los ataques, ¿verdad? Por eso hacemos la cirugía. Esos pacientes tienen más probabilidad de estar vivos a 5 años, a 8 años, a 10 años, a 14 años, como les muestro ahí. Así que hacer todos estos mecanismos. Y aquí vemos el riesgo con pacientes que tuvieron estimulado el nervio bajo. También hay mejoría, ¿verdad? En la sobrevida en esos pacientes cuando se previenen más ataques por darle tratamiento adecuado. Estas son algunas otras ayudas que están disponibles. La primera es como un reloj, se llama Empática. No estoy endorzando ningún producto. Yo no trabajo para ninguno de estos productos, ni los vendo tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que entre más hablamos de muerte súbita, más de mis pacientes están interesados en decir, ¿pero cómo voy a saber? Es difícil hacer el balance entre que la persona pueda vivir independiente y que podamos reducir el riesgo de muerte. Así que esos dispositivos pueden ser útiles. El que está en la mitad es un monitor que va debajo de la cama o del colchón y que tiene la capacidad de capturar movimientos de la cama y avisar a alguien para que alguien pueda venir a ayudar. Y también hay muchas aplicaciones ahora que se pueden integrar con los relojes inteligentes que siempre tienen un acelerómetro. Entonces pueden ayudar a detectar y a comunicarse junto con una aplicación, ¿verdad? Así que eso más o menos cubre las, me puedo morir de esto y me puede pasar a mí. ¿Y cómo hacer para disminuir el riesgo? Vamos a hablar un poquito de la última pregunta y es porque nadie me dijo, ¿verdad? Yo invito a mis pacientes a hablar de epilepsia y a los doctores a que hablen con sus pacientes de muerte súbita muchas veces, ¿verdad? Cuando presento el diagnóstico. Yo sé que nadie quiere escuchar, mira, tienes una enfermedad que lo más probable es que te vas a controlar con medicina. Sin embargo, es posible que te puedas morir, ¿verdad? Es muy difícil, pero yo creo que si podemos presentar, como siempre, ¿verdad? Presentamos cuáles son los beneficios, cuál es lo más probable que pase, cuáles son los riesgos, qué es lo peor que puede pasar. Y en esa, si hacemos la conversación abierta de todo el espectro de lo que puede suceder, es importante, yo creo que todos los pacientes lo oigan temprano. También cuando discutimos los riesgos y los beneficios del tratamiento, o si esta medicina tiene estos riesgos, tiene estos beneficios, posiblemente te va a servir. No tomar medicina tiene estas consecuencias, ¿verdad? No es que tengas ningún riesgo. El riesgo es acumulativo, como les dije, con los años. Cuando siempre que alguien me dice que tiene crisis por la noche, o sospecha de crisis nocturnas, siempre hablamos de muerte súbita y del riesgo de muerte súbita, cuando sospecho que mis pacientes no se están tomando la medicina. Porque esto es un argumento muy poderoso, para que ellos tomen conciencia. Como algunos de mis pacientes no se dan cuenta que tienen los ataques, pues dicen, no, pero si yo ni me doy cuenta. Es mi mamá la que dice eso, pero yo no sé, ¿verdad? Así que yo creo que esto es una buena alternativa, un buen momento para hablar de esto. Cuando hay pobre respuesta al tratamiento, cuando discutimos las posibilidades de otros tratamientos, como cirugía o neuroestimulaciones o dieta. En juntas médicas de manejo multidisciplinario, cuando le hablo a mis colegas sobre, estoy presentando a este paciente, eso es lo que creo que podemos hacer. A ver, es importante pensar que el riesgo puede ser también muerte súbita en epilepsia si no controlamos las crisis. Porque a veces decimos, ah, no, ese caso está muy difícil. De pronto no llegamos a donde es. Tenemos que conocer todos los riesgos, incluyendo que continuar teniendo muchas crisis puede aumentar el riesgo de muerte. Y también cuando celebramos el éxito del tratamiento, cuando decimos, llevo tres meses sin ataques, llevo ocho meses, llevo dos años, llevo diez años. Son años de vida que tenemos que celebrar. Posibilidades, cosas buenas que han pasado en los diez años, que se casó, que terminó la carrera, que lleva cinco años en la empresa, que le ha ido súper bien y que disminuyó el riesgo de morirse durante todos estos diez años de manera tan importante y contundente. Así que lo utilizamos para entender el riesgo y también para celebrar nuestros casos. Es importante que nuestros pacientes quieren saber, y yo creo que ustedes entienden eso más. Los doctores a veces dicen, ah, pero es que no lo quiero asustar, es que no quiero decirle cosas tristes de una vez y apenas le estoy diciendo que tiene epilepsia, también le voy a decir que se va a morir. Bueno, los pacientes quieren saber y quieren que su doctor les diga. Estos son dos estudios diferentes. 91%, más de 91% de los pacientes quieren que su neurólogo los hable, les sude, prefieren que sea el neurólogo quien les dé la información, quieren saber independiente de las mujeres y los hombres, si tienen epilepsia leve o suave. entienden que puede generar ansiedad, pero prefieren saber todos los riesgos que a quedarse a no saber y no evaluar sus riesgos reales. Los neurólogos, por otro lado, cuando les han preguntado en estos estudios, piensan que no, que 74% de los neuropediatras dijeron que le hablan a solo algunos pacientes, pero no a todos. Se le hablan solamente a muy poquitos, del 2 a 16%, le hablan a todos los pacientes, 20 a la mitad solo le hablan con algunos poquitos y algunos no le dicen a nadie, nunca hablan de muerte. O solo hablan si el paciente les pregunta. Y yo creo que tenemos que crear conciencia de los dos lados, ¿verdad? de hablarle a los doctores, en eso estoy yo todo el tiempo que puedo y muchos de mis colegas también, que hay muchísimo interés en el Instituto Nacional de Salud, en la Fundación para la Epilepsia, en otras fundaciones que están dedicadas a la investigación y también yo creo que hablar de esto con los pacientes, para que los pacientes le pregunten al doctor también y tengan esta discusión de manera blanca y abierta. Los pacientes quieren saber para qué es importante reducir la frecuencia de intensidad de las crisis y saber que reducir la frecuencia de intensidad de las crisis reduce el riesgo de muerte, ¿verdad? Es una buena noticia. Tomar la medicina a tiempo reduce el riesgo de crisis y reduce el riesgo de estude. La combinación de medicamentos puede ser eficiente para las dos cosas, reducir el número de ataques, hacerlos más suaves y también disminuir el riesgo de muerte, considerar opciones de cirugía y tratamientos no farmacológicos, reduce el riesgo de muerte y ya que hablamos de mortalidad también es importante hablar de otras formas, de otras presentaciones que están en riesgo nuestros pacientes, depresión y suicidio es algo que le hablo a todos mis pacientes, de los riesgos de tener síntomas psiquiátricos como depresión y ansiedad, porque 30% de mis pacientes los tienen y si yo no les pregunto, muchos de ellos no me van a decir, ellos no saben que yo puedo ayudarles o que tengo interés o que la epilepsia tan frecuentemente se presenta con depresión y ansiedad. Riesgos de accidentes, ¿verdad? De caídas, de quemadas, de accidentes de carro y el riesgo de ahogamiento que ya les dije que es muy cercano a mi corazón y que trato de hacer todo lo posible para hablar de todos los riesgos posibles para que no vaya a escuchar otra vez en mi cabeza pensar si le dije, si le dije, si le dije, ¿verdad? Muchas instituciones y fundaciones nos invitan a hablar más de muerte súbita en epilepsia y por eso estoy muy feliz que Eli me invitó hoy a hablar de eso con ustedes. Si hay unos temas difíciles, pues hay que hablarlos de la manera mejor que podamos, ¿verdad? Es importante, eso es lo que le digo a los doctores, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de SUDEP hay que controlar todas las crisis, prescribir los medicamentos, asegurarse que el paciente se tome la medicina, ofrecer tratamiento curativo, si ya van dos medicinas y no se le quitan todas las crisis, hay que ir al centro de epilepsia para evaluar si hay otras opciones de tratamiento mejores que la que está en ese momento. Refiera a sus pacientes o vaya a un centro especializado de epilepsia, sobre todo hay que controlar todas las crisis generalizadas, hacer las crisis más leves y menos frecuentes, evitar dormir boca abajo, como les dije, boca arriba siempre, sobre todo después de un ataque, boca arriba, siempre boca arriba. Evitar que los pacientes duerman sin supervisión o ayuda disponible, evitar que los pacientes con epilepsia vivan solos o aislados, y hablar de muerte súbita en epilepsia con todos nuestros pacientes. Este es un mensaje importante, más importante en este mes, que creamos conciencia y conocimiento acerca de la epilepsia y sus riesgos, y también de la gente maravillosa que vive con esta enfermedad, ya sean sus pacientes, sus familiares, de hablar de esta enfermedad para que la conozcamos, pero más importante para hablar de las cosas maravillosas que hacen pacientes con epilepsia y familias de pacientes con epilepsia todos los días que hacen la vida de todos nosotros mejor. Yo siempre digo, las mamás, los hermanos, los papás, las familias de mis pacientes con epilepsia, son mis héroes, y cada vez que yo tengo un día difícil, me acuerdo de la mamá de este, del hermanito de este, de la abuelita del otro, porque me dan motivación y energía y alegría para hacer con amor todas las cosas que hago, porque ellos lo hacen todos los días, y seguro que ustedes también, así que los celebro a ustedes en este mes, y les agradezco muchísimo la oportunidad de hablar. Si quieren, déjenme termino esta presentación, y estaré muy contenta de contestar cualquier pregunta. Patricia. Patricia. ¡Gracias!